La rica se va a callar Pero no vas a afientar con lo que yo he luchado Y ahora yo ya no quiero nada contigo No me persigas que yo no te persigo Dime tu vida que yo vivo la mía No se te olvido que cuando digas yo venía Ahora no vengas pidiendo perdón Que se te fue el avión Tu jugaste con mi corazón Y se te fue el avión Contigo no quiero una relación Se te fue el avión Y por esa razón Te hice esta canción Ahora no vengas pidiendo perdón Que se te fue el avión Tu jugaste con mi corazón Y se te fue el avión Contigo no quiero una relación Se te fue el avión Y por esa razón Te hice esta canción Tal parece Que ahora tu mente aborraste Todas las veces Que me rechazaste En las malas Nunca estuviste Y ahora en las buenas Fue que apareciste Antes te costaba Regalarme una sonrisa Hoy dices que la mujer de tu vida Se llama Anariza Yo te pregunto Yo te pregunto ¿Por qué me da tanta prisa? ¿Estás buscando divisa? ¿O estás escuchando una risa? Ahora no vengas pidiendo perdón Que se te fue el avión Tu jugaste con mi corazón Se te fue el avión Se te fue el avión Contigo no quiero una relación Se te fue el avión Y por esa razón Te hice esta canción Y si te va a dar Oye Entonces que te den Yo me voy para la calle Pa' mirar la red Caminame otra vez Y si te va a dar Entonces que te den Nunca me quisiste Lo tuve sin tres Ahora no vengas pidiendo perdón Que se te fue el avión Tu jugaste con mi corazón Y se te fue el avión Contigo no quiero una relación Se te fue el avión Y por esa razón Te hice esta canción Marvin, Freddy, Lipan DJ Uni, Célula Music Larisa Bacallao Se te fue el avión 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 Se te fue, se te fue, se te fue Gracias por ver el video